hola hola qué tal mis amigos de costa deportes tu canal bienvenidos a este nuevo informativo digital lamentablemente hoy tenemos malas noticias le vamos a presentar una fotografía del accidente que tuvo el ciclista de bélgica renko evenepul en un desafortunado trayecto de el giro de lombardía donde renko pues era uno de los grandes favoritos para imponerse después de que ganaba todo lo que corría ganó en algarve ganó en la vuelta san juan ganó en la vuelta a burgos gana en el tour de polonia y era uno de los favoritos pero en uno de los descensos de los puertos de montaña de muy fuertes pues del giro de lombardía ha caído el ciclista de el equipo de el dukenik y destino del dukenik como le dicen otros bueno lamentablemente aquí vemos en las imágenes el hombre se fue aún al vacío el vacío afortunadamente para él la carretera al fondo debajo del puente no no era tan profundo pero las imágenes nos cuentan realmente algo que sin duda alguna no sé y era la sangre nos coloca en los pelos de punta señores y señores en la bandera como quedó renko allí lo hemos inmovilizado ya la gente de la asistencia médica ahí lo vemos que lo atienden le dan los primeros auxilios pero realmente es impresionante lo que le ha ocurrido desafortunadamente a renko ebini pool que era uno pues repito uno de los favoritos para el giro de lombardía solamente 20 años tiene este chico y hoy queremos decirle que en este momento no conocemos mayor detalle de lo que le está pasando fue trasladado bueno ahí vemos en la camilla y luego a la ambulancia donde ha sido trasladado un centro asistencial estamos esperando por supuesto el reporte de lo que dice el equipo de el dukenik el equipo belga donde renko pues estaba lo estaba representando la caída fue en el descenso de el monte o el ascenso a sormano allí renko venía por el carril derecho de la de la carretera había un abismo allí perdió el control de su máquina y se fue y se fue al abismo repito afortunadamente no el abismo no era tan profundo y parece ser que el corredor estaba consciente en el momento en que lo fue trasladado al hospital todo indica eso la verdad es que no hay mayores informaciones pero cumplimos con todos ustedes amigos oyentes y televidentes y suscriptores de costa deportes con entregarle esta información que pues nos indica sin duda alguna que la carrera de ciclista no es fácil que no es fácil señoras y señores y aquí pues estamos viendo estas imágenes de renko venipol que curiosamente en días pasados en el tour de polonia había ganado el tour de polonia ganó la etapa reina y cuando usó la meta sacó el número en homenaje a fabio y a cosen otro otro ciclista compañero de renko venipol que se accidentó en la primera etapa del tour de polonia en un sprint tras una llegada bastante caliente entre comillas donde pues ya cosen perdió el equilibrio de su máquina producto de un empujón de el sprinter holandés dylan gronegüenje del equipo del jumbo visma y bueno renko le hizo ese homenaje en esa etapa reina del tour de polonia y fíjese usted ahora pues termina sobre la carretera y el estado es en este momento que le podemos decir no tenemos información de renko pero si las imágenes muestran que fue un golpe bien fuerte ya irse en esa velocidad dar vueltas al aire caerse a un abismo ya eso indica de que es algo muy 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 peligroso esperemos que renko pues esté bien en estos momentos señoras y señores repito indica lo peligroso que es el ciclismo indica que estos chicos todos los días en cada etapa se juegan en la vida porque quizás estamos pendientes del resultado estamos pendientes de que ganó la general de que ganó la etapa de cómo les fue la montaña pero arriesgan la vida en los descensos todos los días y no solamente los descensos también en la montaña porque una caída puede ser fatal también en los sprints en la llegada masiva como le sucedió a jacos bueno y ahora le toca renko en el polo mala suerte para el dukenny el equipo belga que bueno ya cosen ahora renko en el polo bueno es extraño no que sucedan dos accidentes tan graves de un mismo equipo en menos de un mes porque lo de polonia pasó hace muy poco en ese caso ya ya cosen se recuperó ya le dieron de alta y el hombre pues se irá corriendo si es que tiene ganas porque después del susto que se pegó no lo creo pero bueno los deportistas son íntegros y él pues definirá si realmente querrá seguir y estamos a la espera de lo que sucede entonces con renko en el polo lamentable accidente estamos observando nuevamente las imágenes del accidente ocurrido hoy en el giro de lombardía una de las de los llamados monumentos del ciclismo internacional que habitualmente se corre en octubre le llaman el monumento de las de las hojas muertas por el tema del otoño no como se corre en octubre en italia el tema del otoño pero a raíz de todo ese tema desde la pandemia del coronavirus se decidió que la carrera se corriera en verano como se está corriendo actualmente lamentable entonces lo de renko en el polo hay que esperar el reporte médico de toda la gente que está allí atenta a la situación de el ciclista nacido en bélgica una de las grandes figuras del pedalismo internacional uno de los hombres que sin duda alguna incluso había hay mucha gente que lo compara con el gran edy meres que ganaba hasta los llegadas masivas hasta los embalajes pero bueno no se conoce estamos mirando también las últimas informaciones pero no se conoce nada de la terrible caída de renko en el descenso de sormano de esa montaña en el giro de lombardía increíble no la caída de renko es más quizás hasta se golpeó es factible que haya ocurrido algún golpe en el momento que él desciende da una voltereta en el aire y también pudo haber sufrido golpes allí por eso lo inmovilizan inmediatamente al ciclista del equipo dukenis de 20 años vamos a esperar el reporte médico señoras y señores pero tenemos esa información de primera mano aquí en costa deporte en tu canal muy respetuosos así con las imágenes muy respetuoso con todo lo que está pasando la idea de nosotros nuestra es simplemente informar y entregarle lo sucedido hoy en el giro de lombardía muy bien renko pronta recuperación ojalá que no pase a mayor el tema ojalá que te volvamos a observar nuevamente en las carreras importantes y que vuelvas a ser el ganador de siempre ese chico que es ambicioso en los triunfos y que hoy lamentablemente ha sufrido esta caída pero que ojalá sigas bien fuerte y mucha fuerza su familia señoras y señores